hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les vengo a mostrar esta bonita puntilla es una puntilla de una sola vuelta muy fácil de hacer como pueden ver yo aquí la hice en una servilleta en un tono azul rey ya que voy a regalar estas hermosas servilletas en unos 15 años como pueden ver les muestro aquí aquí está la flor bordada la cual pueden encontrar en el canal de bordados fáciles vean esta es la flor pueden encontrarla en el canal de bordados fáciles y bueno amigas sin más vamos a comenzar ok amigas vamos a comenzar la siguiente puntilla comenzamos haciéndole nudo a nuestro hilo de esta forma ya que tenemos el nudo ahora lo que vamos a hacer es unir a la tela con medio punto así ya tenemos unido a la tela nuestro hilo ahora haremos seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 seis cadenas tomamos lazada y en la tercera cadena vamos a hacer un punto alto así de esta forma nos vamos a la siguiente cadena y hacemos otro punto alto bajamos a la siguiente y hacemos un último punto alto así de esta forma tenemos que hacer cuatro puntos altos ahora hacemos 1 2 3 cadenas unimos a la tela con medio punto 3 cadenas tomamos lazada y unimos aquí del otro lado con un punto alto así giramos tomamos lazada y hacemos un punto alto ahí llevamos 3 nos falta 14 ahora hacemos 4 cadenas 1 2 3 y 4 giramos tomamos lazada y aquí en este espacio hacemos 4 puntos altos 1 1 2 2 3 y 4 y hacemos 3 cadenas unimos a la tela con medio punto 3 cadenas más y unimos a la tela con un punto alto así así nos tiene que ir quedando de esta forma giramos ahora aquí en este espacio vamos a hacer 4 puntos altos 2 3 y 4 ya que tenemos los 4 puntos altos aquí tomamos lazada y nos vamos hasta este espacio y vamos a hacer 2 puntos altos 1 1 y 2 hacemos 3 cadenas y volvemos a hacer 2 puntos altos 1 y 2 3 cadenas y nos vamos a hacer otros 2 puntos altos así vean nos tiene que ir quedando de esta forma hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos más así y contamos 1 2 2 3 3 espacios vacíos nos falta 1 3 cadenas más y volvemos a hacer 2 puntos altos 1 y 2 unimos aquí en esta esquina con punto de dios perdón con medio punto así y ahora lo que vamos a hacer aquí es tomar lazada y vamos a hacer 4 puntos altos 1 1 2 2 3 y 4 hacemos 2 cadenas y unimos aquí en este en medio de estos 2 puntos altos con medio punto 2 cadenas y volvemos a hacer 4 puntos altos 1 1 2 2 3 y 4 2 cadenas y unimos con medio punto así vean de esta forma tenemos que hacer todos los espacios que dejamos vacíos 2 cadenas y volvemos a hacer 4 puntos altos 1 2 2 3 y 4 2 cadenas y unimos con medio punto 2 cadenas y volvemos a hacer 4 puntos altos 1 2 3 y 4 ya que tenemos así los 4 puntos altos ahora los vamos a unir aquí en esta esquina con punto deslizado y aquí ya tenemos nuestra media flor vean de esta forma ahí ya tenemos unir aquí en esta forma ahí ya tenemos un motivo ahora vamos a bajar hacemos 3 cadenas y unimos aquí con 4 puntos altos 1 2 3 y 4 1 2 3 unimos a la tela con medio punto 1 2 3 y unimos con un punto alto aquí ya estamos empezando el siguiente motivo vean aquí ya tenemos el motivo terminado el primero ahora vamos con el siguiente avanzamos y hacemos 4 puntos altos ahí llevamos 2 3 y 4 hacemos 4 cadenas 1 2 3 y 4 giramos y hacemos 4 puntos altos aquí 1 1 2 2 3 y 4 hacemos 3 cadenas y unimos a la tela con medio punto 3 cadenas más y unimos con un punto alto a la tela así así giramos hacemos 4 puntos altos aquí 2 hacemos 4 puntos altos aquí 2 3 y 4 ahora aquí vamos a comenzar haciendo los 2 puntos altos 1 2 3 cadenas y 2 puntos altos más 3 cadenas y 2 puntos altos más y así tenemos que continuar hasta tener 4 espacios vacíos ok amigas ya que tenemos los 4 espacios aquí ahora vamos a unir aquí en esta esquina con punto deslizando con punto deslizado y lo que vamos a hacer aquí es tomar la asada y hacer 4 puntos altos dentro de este espacio llevamos 1 2 3 y 4 2 cadenas y unimos aquí con medio punto 2 cadenas y hacemos 4 puntos altos y hacemos 4 puntos altos en el siguiente espacio ahí llevamos 2 puntos altos 3 y 4 2 cadenas y unimos aquí 2 cadenas y volvemos a hacer lo mismo 4 puntos altos 4 puntos altos 2 cadenas unimos con medio punto y volvemos a hacer 2 cadenas y volvemos a hacer 4 puntos altos 4 puntos altos 2 cadenas y volvemos a hacer 4 puntos altos 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 Bajamos y unimos aquí con 4 puntos altos, 2, 3, y 4. Hacemos 3 cadenas y unimos a la tela con medio punto. Y así es como nos tiene que ir quedando nuestra puntilla. Ya vean, aquí ya tenemos dos motivos. En esta parte ya tenemos dos motivos terminados. Así tenemos que continuar, amigas. Yo voy a terminar y regreso para mostrarles cómo cerrarla. Ok, amigas. Como pueden ver aquí ya vamos a unir la puntilla. Vean. Lo que vamos a hacer aquí es unir aquí en esta esquina. Con punto deslizado de esta forma, giramos y aquí vamos a unir, vamos a hacer 4 puntos altos. Llevamos 2, 3, y 4. Ahí ya tenemos la unión, vean. Ahí ya unimos. Ahora vamos a continuar. Tomamos lazada y hacemos 2 puntos altos. Hacemos 3 cadenas y 2 puntos altos. 3 cadenas y volvemos a hacer 2 puntos altos. 3 cadenas y hacemos 2 puntos altos. Recuerden que son 4 casitas las que tenemos que hacer en esta parte. Nos falta 1. Hacemos 2 puntos altos más. Y unimos aquí en esta esquina con punto deslizado. Ahora giramos y vamos a hacer los pétalos. Tomamos lazada y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3, y 4. 2 cadenas y unimos aquí a la mitad con medio punto. 2 cadenas y volvemos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, y 4. 2 cadenas y unimos con medio punto. Así tenemos que hacer, amigas, hasta llegar aquí. Ok, amigas, aquí ya tenemos los pétalos, vean. Aquí ya nada más vamos a unir con punto deslizado en esta parte. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y unimos aquí en esta esquina. Igual con punto deslizado. Hacemos nudo. Y ahí queda lista ya nuestra puntilla, vean. De esta forma. Queda ya terminada. Y como ven, amigas, este es el resultado final de esta bonita puntilla. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, las invito a que le den clic a alguno de los videos que están apareciendo en pantalla. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video.